Música Muy buenas a todos, aquí estamos en otro vídeo Te conozco en otro vídeo En el que esta vez vamos a hacer una Una materia de delanteros En el que vamos a enfrentarnos contra Un nuevo fichaje que es Raúl Hola, buenas Y vamos a enfrentarnos A un abuelo contra quien? O duro? Contra duro Y vamos a ver ya Y empieza el partido Igualmente A ver Ojo Es que su equipo da mucho miedo con ese No, ya que no para de perseguirme Ese Robben Que por cierto Porque no grabé Porque se me olvidó grabar Los partidos que fue contra Raúl Pero me metió un brazo de falta Muy importante Está lloviendo? No? Sí Y bueno, aquí va a meter a Opara Tengo que decir que Raúl juega muy bien Juega muy muy bien Así que me va a costar mucho Echar el balón fuera Así Ahora Ahora ha intentado para O duro Eso, o duro Me ha dado por o para A ver Suerte, suerte tio No No Cuidado Cuidado Bien salido Bien, bien, bien Llego mal, mal, mal Por lo menos que se mete gol Vamos, vamos Cuidado 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 Que parón Cheque Ahí está No Ufff Que suerte he tenido Bien ahí David Bien ahí Bien ahí Mi tocayo Mira ya Cuna buena papá Mira Se lo hicimos Cuna buena papá Cuna buena papá Cuna buena papá Fin de la primera parte No quiero ver Las estadísticas mías Porque me van a dar sida Me van a dar sida Mis estadísticas Uy, 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 uy Un tiro nada más Adiós Un sido ¿Para, esta rama? ¿Has sido? Un fruto No, 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 no Un fruto No, 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 no La cetofaltano Un fruto Un fruto Ufff Entró Un fruto Cuidado, Maduro Ahí va Bien con Panic No me piensas No, es un toro ¿Qué pasa? Madre agüero Madre agüero, puna agüero papá Puna agüero papá Igo el de puna agüero papá Madre, madre que te voy ganando No me lo creo No me puedo hacer nada Madre, madre Bien, Dani Mamia Casi Ojo que me han salido el Ronaldo Chop No me lo creo ¿Me han salido? Sí Tío, agüero, ¿qué haces ahí? ¿Es para agüero, no? Casi ¿Qué coño? Agüero Que vale tener difícil No, hombre, no vale Corre Bien, Vicente No No Sáquenla, sáquenla Sáquenla afuera Ángase para arriba Ya me ha ganado Ya me ha ganado todo Casi Ya me estaba yendo muy arriba Cuidado el partido Conseguimos ganar 1-0 A ver cómo han quedado las puntuaciones A ver quién ha ganado Agüero 7,1 6,7 Oduro 6,7 Gana Agüero Gana Agüero En esta batalla Gana con Agüero papá Ahí te ven las estadísticas Mastable, lamentable Porque has tirado en una puerta De que tiene mucha gente por ganar Ya que Raúl juega muy, muy bien Y hemos conseguido pararle En todas las ocasiones que ha tenido Y hemos esperado Tener mucha gente De que no haya entrado Todo lo que ha tirado Así que Espero que os haya gustado este vídeo Dejad un like Suscribíos si no lo estáis Comentar Que os ha parecido Y me acompañante Y hasta otra amigos Adiós